y hola amigos que tal como están como van en sus aldeas de clash of clans sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el que el día de hoy nos pasaremos al nuevo ayuntamiento 14 además que veremos el nuevo paisaje de forma gratuita para ayuntamiento 14 una nueva fuente también de los deseos y mucho más quédate durante todo el vídeo para enterarte de todo lo que ha venido con la primera actualización de primavera así que comencemos primero empezamos con la nueva pantalla de carga para esta actualización que pues a mi parecer yo diría que es la que más me ha gustado de todas las pantallas de carga que hay en clash of clans todo el diseño y los personajes por la temática que tiene de jungla de arenas como arena selvática que tiene y algo de lo que más me ha gustado es el diseño que tiene el búho como va volando el nuevo búho eléctrico y pues la nueva skin también que los han mostrado de la luchadora real muy bien aquí estamos ya en nuestra aldea en nuestro ayuntamiento nivel 13 al máximo ya no hay nada que mejorar prácticamente están libres los seis constructores pero con esta nueva actualización pues ya podremos mejorar de ayuntamiento 13 pasarnos a ayuntamiento 14 y estamos en las últimas vistas de cómo se vería nuestra aldea ayuntamiento 13 aquí estamos con el ayuntamiento 14 si vamos a pasarnos con un martillo lo hemos conseguido y pues esto es lo nuevo que nos da pues aparte del nuevo paisaje selvático que es gratis para ayuntamiento 14 nos da unos potenciadores de que podemos potenciar cinco niveles más de nuestro ser al igual que de las tropas por lo que es importante pasar pues el laboratorio y demás estos son los datos del ayuntamiento 14 y pero no es muy relevante y pues podemos incluso pasarnos ayuntamiento de nivel 2 en ayuntamiento 14 son igual cinco niveles para ir mejorando pues la nueva defensa aquí estamos ya con el nuevo paisaje pues este es el paisaje clásico el normal que tenemos todos los jugadores y este es el nuevo paisaje y y que bien se siente pasarse es que da como un efecto incluso como que si uno se potencia cuando lo pone que salen unas luces desde el centro y se cambia pues todo el paisaje estamos ante la presencia del primer paisaje gratuito al fin tuvo corazón los de supercell de poder sacar uno gratuito y puedes recordar en el vídeo de los anteriores vídeos en el que pues la tiene increíblemente la tiene sobre el trailer de las mascotas que salía una pequeña escena sobre el nuevo paisaje que iba a venir de este en este caso en este paisaje selvático que pues no tiene mucho diseño pero para ser el primero que es de forma gratuita está muy bien además ha salido pues esta en la nueva chocita en el que la aldea pues nos dice que los constructores están hartos de que le destruyan sus chocitas así que podemos mejorarlas para ver que podemos ayudarlos aquí estamos con la chocita la podemos pasar a nivel 2 la pasaremos dentro de un momento pero pues a mi parecer está todo increíble lo que ha venido con esta actualización creo que es un diseño puede de una temática pues bastante increíble y todo lo que trae además nos han dado pues unas nuevas cositas como lo es la caseta de animales que cuesta 15 millones pasarle cuesta tarda 13 días en total para poder conseguirla pero primeramente pues también nos han dado nuevos muros nuevos niveles perdón nuevos 25 muros son en total y pues también nos han dado unas cuantas trampitas en el que pues las vamos a poner primeramente pues para ir reforzando la aldea con lo nuevo que nos van dando muy bien y ahora sí hemos puesto todo y lo siguiente pues aquí en el desafío de los pases de temporada pues podemos obtener el nuevo la nueva fuente de los deseos le hemos reclamado en esto está disponible me imagino para todos los que ya puedes participen del pase al igual que para los que tengan el pase de principiantes para los ayuntamientos bajos aquí estamos ya hemos puesto nuestra nueva fuente de los deseos que también tiene pues un diseño bastante increíble a mi parecer se parece bastante a la fuente pues que daban del aniversario de supercell y pues tiene incluso colores verdes el agua está como un poco chuca y a la selvática de tanta grama y tanta cosa que le ha caído al agua pues que ya está hasta de color verde y pues aquí está nuestra choza del constructor podemos mejorarla sin ningún problema ya hemos puesto nuestra caseta de animales para poder tenerla después ya desbloqueada primero la perrita Lassie también algo de lo primero y de como recomendación es mejorar siempre siempre el laboratorio de primero debido a que ahora hay potenciadores y pues se potenciarán las tropas usaremos un martillo y hemos conseguido pues fulear ya nuestro laboratorio para poder seguir mejorando y pues que aprovechar estos cinco días de potenciación sobre las tropas para hacer mejores ataques debido a que incluso estoy en una liga ya bastante alta titán casi para llegar a leyenda pero de cualquier forma siempre es recomendable hacerlo lo siguiente pues es los muros los que le quiero enseñar el muro nivel 14 pues era el máximo en ayuntamiento 13 este es el nuevo nivel de los muros ayuntamiento perdón nivel 15 en ayuntamiento 14 7 millones cuesta mejorarlo y ahí está ya la mejora pues vamos a quitar esta chocita que está aquí vamos a moverla para que se vea una mejor perspectiva de los muros estamos en un muro nivel 15 por lo que veo pues un poco más pequeño es un poco más como un poco más ancho pero igual forma pues está todo muy bonito el diseño que tiene verde vamos a recoger incluso los recursos que teníamos ahorrado en nuestra tesorería y pues ya podemos seguir mejorando las demás cositas como lo es la choza del constructor en esta ocasión podemos convertirla ya en una defensa que costará 9.5 millones de oro para pasarlo tardará 10 días alrededor y pues será de pasar a nivel 2 y así la subiendo hasta el nivel 4 que pues vamos a ver después cómo funciona en el meta pues esto algo de lo curioso pues ahí podemos ver incluso la caseta de animales que está el constructor deja chocita era el que salió a construirla y lo curioso es que llega otro constructor de otra choza a construir otra choza ajena no es el mismo no es el mismo constructor de su misma casita sino que llega otro 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 de sus compañeros a construirla no la construye él por su propia cuenta pero de igual forma pues está bastante increíble todo lo siguiente después de la luchadora selvática que ha salido el nuevo aspecto que nos ha traído los de clash of clans en el que pues podemos ver este nuevo aspecto que tiene pues el diseño como de luchadora selvática como dice el nombre que dan bastante referencia a lo que viene siendo de como de la de los mayas o de todas esas tribus antiguas y pues es algo que está bastante increíble todo el aspecto que tiene también algo nuevo que de lo que ha venido es este ya así es un paisaje que se puede comprar más de 8 dólares casi 9 dólares en total sería y podemos ver el diseño en el nuevo desafío que ha salido del selvático épico el desafío selvático épico que si pues tú no lo has completado por casualidad puede ver el vídeo anterior del canal pues ahí te muestro dos formas sobre cómo conseguirlo fácilmente si eres un principiante pues no dominas esto a la perfección pues puedes ir a verlo y pues espero que te sirva de mucha ayuda este es el diseño de esta nueva skin para la aldea pues es como que está en una montaña porque se ve incluso las gradas como van subiendo este también ya lo habían filtrado anteriormente ven en el canal ya lo había pasado la foto de cómo luce y todo pero igual es un diseño pues muy increíble y todo lo que tiene otro de los nuevos que ha venido bueno no es nuevo sino que yo quiero decir que es nuevo es sobre el sentinela automata en el que pues es una de las mejores skins a mi parecer en el que la compraré por 1500 gemas en esta ocasión para poder tener pues un aspecto que es de los que más me gusta hasta el momento que están de forma gratuita para el sentinela y pues ahí podemos ver ya todo el aspecto que van teniendo las demás tropas así va agarrando ya forma la colección de mis skins y al igual que podemos ver los demás héroes que están potenciados y pues servirán mucho para poder atacar al multijugador como en guerra también podemos ver la reina arquera que pasarla al 76 pues cuesta más de 300 mil de oscuro y pues usaremos en esta ocasión usaría un martillo para mejorarla y la hemos mejorado y pues ya la tenemos un nivel más aparte que está potenciada pues no la afecta en estos cinco días pero de igual forma pues es necesario irlo subiendo lo más rápido posible podemos ver mis objetos mágicos que esta actualización me ha dejado chupado todo seco sin nada que tener en los objetos mágicos para poder poder mejorar todo lo posible vemos que no tenemos el elixir oscuro suficiente ni nos cabe siquiera debido a que pues hay un nuevo nivel tardará 15 10 y 12 millones de elixir nos acostará a mejorar los niveles 9 también es otro de los tips otro de los consejos que os recomiendo pues al principio desde ayuntamiento 7 que está el almacén del elixir oscuro puedes irlo subiendo para ir mejorando los héroes aquí estamos ya con mi perfil en esta ocasión del ayuntamiento 14 todo el perfil excepto las mascotas tenemos ahí está el aspecto de los héroes el sentinela automata que lo acabo de comprar por 1500 gemas no está nada barato y también están pues los nuevos desafíos como lo es el asedio en conjunto que consiste en destruir 50 máquinas de asedio pues ya llevo incluso 4 para que vean lo activo que soy en donaciones en mi clan y también está pues este otro que es ataque con sorpresas pues que consiste en destruir ayuntamientos que ya estén armados desde ayuntamiento 12 3 y 14 que ya son hechos como armas también está la súper mejora lo que viene siendo que tenemos que potenciar las súper tropas 20 veces en esta ocasión vamos a las matemáticas debido a que si cada súper tropa pues tarda tres días y podemos poner dos a la misma vez en total podemos poner 10 parejas por lo que haría 20 en lo que cada pareja tardaría tres días entonces tardaríamos un mes entero en poder pasarla si lo hacemos de forma consecutiva al igual que está las chozas destrozadas que es el último pues el último de estos nuevas recompensas que podemos obtener y pues la conseguiremos al destruir pues las chozas esto será sólo para ayuntamiento 14 debe ser que por casualidad ya sea un ayuntamiento más bajo y te salga uno de estos ayuntamientos 14 con estas nuevas chozas y hasta aquí con el vídeo de hoy espero que como siempre os haya gustado sabes que puedes dejarte un like si te gustó el vídeo y si te gusta de igual forma el th 14 suscríbete al canal si os gusta todo el contenido que vamos trayendo activa la campanita de las notificaciones para no perderte ningún vídeo y nos veremos en el siguiente